Tumbalé Mi novia tiene un capricho, no la puedo comprender Si ella cree que yo estoy loco, que quiere que suba el cojo Pero me puedo caer Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé Yo sé que tú tienes ganas de comerte seco Y tú jugiéndolo de mañana, metiéndolo en palancana Se te pone suavecito Tumbalé, tumbalé Tumbalé con tu albaro que está reseco y quiere caer Tumbalé, tumbalé Tumbalé con tu albaro que está reseco y quiere caer Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!